...anotadoras pertenecen, son responsabilidad de Yoswani Torres. En 3 y 2. Le tiraba a Rowling entre primera y segunda, pasó de hit al right field, se va adelante Gran, malotó Miguel Antonio, está deteniendo en tercera a Guillermo García, y responde Roel Santos, buen turno al bate. Logró ponerlo en dos strikes sin bolas, le dio el hit. Bueno, creo que esta es la consecuencia del boleto que le dio al octavo bata. A la vez que se enredó con el octavo bata, además, llenó esa primera almohadilla, ya deja que llegue Roel Santos, o sea, ya Roel llega con posibilidades de batear, y era precisamente un pelotero con otro nivel de bateo, que podían tener octavo y noveno. Una cosa es consecuencia de la otra. Batazo bien colocado entre primera y segunda.